Ah, campo de toro herido, que no habrá más, ocultarán el gemido de su garganta. Extremadura, hombres que rezan a Dios, para que llueva, pero ¿quién les asegura la cosecha? Extremadura, soledad llena de encinas, sobre campos con veredas, porque éste fueron los hombres de tu tierra. Extremadura, tierra de conquistadores, que apenas te dieron nada. ¡Ay, mi Extremadura, amarga! ¡Ay, mi Extremadura, levántate y anda!